Para continuar, tenemos información de última hora con Juan Víctor Castillo, reportero de Radio Cadena Sonora. Y es que resulta que han recapturado a un reo que se había fugado del preventivo de Huehuetenango. Buenas noches, Juan Víctor. Vamos con los detalles. Adelante. Muy buenas noches, Luis Péllecer. Muy buenas noches a todos los televidentes de Noticiete. Una información que surge al occidente del país, en Huehuetenango, que pone en alerta no solo a las autoridades encargadas de la seguridad, sino también a los pobladores. En horas de la noche se confirmó la evasión de un supuesto asesino de Leonel Vicente Pérez, de 28 años, que de una manera misteriosa se fugó del centro preventivo para varones de Huehuetenango. Según la información confirmada por parte de la Policía Nacional Civil, son alertados por el sistema penitenciario sobre la evasión de Leonel Vicente Pérez, de 28 años, en el centro preventivo para varones de Huehuetenango. Inmediatamente la policía pone en alerta a diferentes comisarías en municipios de Huehuetenango y puntos fronterizos con el vecino país de México para evitar que el privado de libertad, ya en ese momento propio de la justicia, pudiera escapar a otro país. Según la información por parte de la Policía Nacional Civil, en tres horas de búsqueda, la PNC logra la recaptura del privado de libertad de Leonel Vicente Pérez, de 28 años, durante un operativo que realizaron las autoridades en la 5ª avenida, zona 1, cabecera de departamento al centro de Huehuetenango. De inmediato es recapturado del privado de libertad y retornado al reparo carcelario. Se sabe al momento por parte de unidades de investigación de la Policía Nacional Civil que la evasión duró aproximadamente tres horas. Fue el tiempo suficiente que la PNC alertó a diferentes comisarías. Se realizó un cordón importante de seguridad para evitar de toda manera que el privado de libertad pudiera escapar de la cabecera de Huehuetenango. Y así es como las fuerzas de seguridad lograron acorralarlo en la zona 1 de Huehuetenango, en la 5ª avenida. Trató de ocultarse, pero los agentes de la Policía Nacional Civil inmediatamente reportaron su recaptura. Leonel Vicente Pérez, de 28 años, que ya nuevamente se ha ingresado a un reparo carcelario. Pero según las autoridades, se ha asignado un equipo de investigadores para determinar las razones o el motivo exacto de cómo es que el privado de libertad, el presunto asesino, Leonel Vicente Pérez, de 28 años, escapó del centro preventivo para varones en la cabecera de Huehuetenango. Luis, una situación bastante complicada, pero que tiene un final al momento alentador para las autoridades porque logran la recaptura del privado de libertad. Sí, evidentemente no era un plan tan perfecto, Juan Víctor Castillo, pero también dentro de estas investigaciones habrá que incluir qué tipo de complicidad pudo haberse dado al momento de esta fuga. Gracias, Juan Víctor. Muy buenas noches.